Es cine con Andrés Arconada. Es radio. Bueno, me he encontrado antes, esto es un pequeño secreto, pero lo voy a contar, con Alberto Rodríguez, el responsable para bien y para mal, en este caso para bien, de la peste, y le he dado la enhorabuena más encarecida. Yo había visto los dos primeros episodios, hoy ya lo tenéis descargado, si queréis, podéis veros los seis en Movistar, y yo voy a hacerle caso, porque en alguna entrevista él ha recomendado que se vea de dos en dos por aquello, de que si no, uno puede quedar totalmente embotado en la cabeza con los datos, con las cosas que pasan, y yo creo que tiene razón. El primer episodio es un episodio fantástico de planteamiento de lo que vamos a ver, de las intrigas que se van planteando, el segundo ya no te deja respiro, porque entra en materia, y el tercero lo voy a ver mañana mismo, el tercero y el cuarto, para tener esa continuidad. Es una serie que podría haber, también se lo decía él, una película, una gran película, y que yo creo que es de lo mejorcito que yo he visto en series, ya no solamente españolas, sino a nivel mundial. Una producción de lujo, una dirección de producción que también felicito a la responsable de la misma, porque es impresionante lo que ha hecho ella y todo su equipo, evidentemente, y unos actores sobresalientes, absolutamente todos, desde el protagonista, que yo no conocía, hasta el más mínimo extra, porque los extras están como actores, afortunadamente, porque a veces se nota demasiado que los extras son extras, y que están fuera del contexto de la acción, que eso lo hacen muy bien los europeos, y especialmente los británicos, y que Alberto, yo creo que ha dado en el clavo, dirigiéndolos como actores. Con lo cual, es un placer, duro, porque hay momentos muy duros, pero un placer el poder ver la peste ya en Movistar. Unos cincuenta años, aunque las ropas son de un pobre, probablemente fuera rico. Comerciante, no trabajaba con las manos, tiene la piel fina y suave, y los dedos manchados de azul, son manchas antiguas, algún tipo de tinte para la ropa. No hay ningún rastro de sangre, no lo mataron aquí. Según un niño, lo trajo un gigante, si no lo era, debía ser bastante fuerte, lo trajo a pie, no hay marcas de carro por ningún lado. Tiene una herida en el hombro, y las manos y los pies son ladados. Este es más. Es Ignacio Zuaga, uno de los comerciantes más importantes de la ciudad. Un primer crimen, y que habrá que averiguar otro. La película cuenta muchas cosas, o la serie, mejor dicho, y vamos a ir desgranando de lo que se puede hablar, porque desgranar toda la serie sería quitar el interés que pueda tener la peli. Tengo el placer de tener, evidentemente, a Alberto Rodríguez, públicamente te vuelvo a decir enhorabuena. Muchas gracias. Porque después de lo que has sufrido con esta serie y el tiempo que te ha llevado, pues hombre, que nos haya gustado siempre es bueno. No, aunque hubiera sido un día, pero si me dice que te ha gustado, eso siempre es bueno. Nos ha gustado, y ya lo comprobaste, además, cuando se exhibieron los dos primeros en el Festival de Donosti, en San Sebastián, que viste que la reacción de público y crítica fue estupendo. Y bueno, gran trozo de la tarta se lo lleva Rafael Cobos, que es el guionista habitual también con Alberto en muchas de las producciones, y que supongo que estarás contento por lo que se ha dicho del guión y todo, ¿no, Rafa? ¿Se ha dicho algo del guión? Sí, como que no, por eso estás aquí, ¿no? Sí, sí, se ha dicho. Es un guión magnífico. Muy contento porque el resultado me parece que es maravilloso, desde luego, claro que sí. Lo que parecía es que ha sido una cosa heroica, ¿no?, el poder contar esa historia en seis episodios y un poco como queríais y como visualizabais desde el principio, ¿no? Muy claro, sobre todo porque, como ha dicho Alberto, últimamente una serie que transcurre en la Sevilla del siglo XVI desde luego era complicado llevarla a cabo. Una de las cosas que he querido desde el principio, cuando se enfrentó a la peste, Alberto, era reunir actores no muy conocidos con actores ya muy reconocidos, ¿no? Por eso hemos tenido la suerte de traer a dos actores así. Por un lado, el gran Manolo Solo, que va a tener un año en el que si quiero entrevistar, entrevistaría solamente a Manolo porque estás en multitud de producciones, Manolo. Buenas noches. Hola. Enhorabuena por ese inquisidor, ¿no? Muchas gracias. Muy especial. Y todo un descubrimiento para mí, que es Pablo Molinero, que es el auténtico prota de la película, porque al menos lo que yo he visto estás en el 90% de todas las imágenes de la peli. Hola, buenas. Bueno, sí, pero en realidad es una pieza coral, ¿eh? Y se van desarrollando las tramas. Sí, 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 quítate tú. O sea, que después en el capítulo 3 desaparece. Pero es que tú estás en todas las tramas. Estás prácticamente en todas las tramas. En todas las salsas. Un poco el hilo conductor, ¿no? Sí. El salmón que va uniendo. ¿Sabes lo que le decía Alberto? Que una de las... Que era fundamental tu personaje, que el espectador se mete en tu cuerpo y a través del mismo va a ir moviéndose por toda esa Sevilla y por todas las acciones que evidentemente se plantea en el guión y se plantea en la serie. Y eso es interesantísimo para un actor a la hora de desarrollo, ¿no? Sí, sí, para un actor. Y también como planteamiento narrativo, ¿no? Y de cámara, ¿no? Donde ponen el foco, ¿no? Los ojos de Alberto y también de Fale, ¿no? La calle, ¿no? El pie de calle de aquella Sevilla que es, yo creo, el gran descubrimiento, ¿no? Todos los arrabales, el extramuros, ¿no? Siempre se nos ha quedado un poco en la retina. Los palacios de aquella época, pero hay una calle, el 98% de la población vivía fuera de esos palacios, ¿no? Y ahí es donde ponen el foco ellos y eso es lo interesante, que es un viaje a pie de calle, ¿no? A ras de fango, ¿no? Manolo, das vida a un inquisidor que da mucho miedo sin dar miedo, el personaje. Me explica. Qué bonito. Es un personaje que aparentemente es muy normal, muy educado, luego vas viendo lo civilino y lo hijo de, que es sin provocar ese miedo que normalmente siempre hemos visto cuando tratan a los gerifantes de la Inquisición, que son como el demonio. Y es aparentemente un personaje que puede existir, perfectamente que ha podido existir y que en sus actos está evidentemente la maldad, pero que es un personaje inteligente, culto, que le gusta jugar, egocéntrico y que evidentemente tiene muy claro lo que quiere. Sí, muy inteligente, muy preparado y no sé, yo creo que igual hay un riesgo de llevar a estos personajes hacia el lugar común, de mostrar del colmillo retorcido, de la ceja levantada y no dejan de ser personas. Yo es que no puedo concebir hacer cualquier personaje, aunque sea un psicópata, sin intentar respetarlo, no condenarlo y defenderlo. Y en este caso igual. Efectivamente. Que no es un psicópata. No, no, no. Bueno, podría serlo. Podría serlo. Bueno, me gusta mucho en ese segundo episodio cómo le plantea al protagonista que tiene que hacer lo que le va a proponer o evidentemente es su perdición, pero cómo se lo dice, no se lo dice con una amenaza clara, pero evidentemente tiene muy claro el final si no acepta, por eso tiene... Ahí también hay direcciones, hay unos ensayos previos y hay buscar las maneras... Pero bueno, que esté muy bien planteado porque en función de todos, ¿no? Que el espectador entienda perfectamente a ese personaje que no es nada empático. Por otro lado, tampoco el personaje principal al principio es muy empático con el espectador. A medida que va avanzando, como somos un poco, vamos como los perritos guías, es cuando vamos entrando en la historia de este hombre y el por qué de su comportamiento, ¿no? Pero al principio no es un personaje que te caiga bien. Yo creo que uno de los valores de la serie es reflejar a los personajes en su contexto histórico. Es que igual ahora nos pueden chocar con la visión que tenemos ahora. Pero es que yo creo que es muy real cómo se comporta Mateo con los niños. Lo digo en general. Es que la vida de un niño no valía nada en esa época. No podemos comparar con ahora. Y sin embargo, estaba movido por ellos, ¿no? Y eso está muy bien reflejado, Rafa y Pablo. A mí eso me gusta mucho. Vamos a contar un poco brevemente el argumento o lo que yo quiera contar, porque lo lógico es que la veáis en Movistar. Y ojalá salga a la venta, una vez que la invita a Movistar, y la podáis comprar y tener en casa ahora siempre, porque es una pequeña joya. Y además, supongo que si esto ocurre, podrán contar muchas cosas todos los que han hecho la peste. A lo que voy, se empieza con casos de peste, que como decía muy bien, apuntaba, la vida no era solamente en las calles, sino lo que sucedía fuera un poco de esas calles. Hay que ocultar esto, porque la alta aristocracia, de alguna forma, y negociante, no quiere que se sepa para que no se asuste a los barcos en una ciudad que era la más importante de Europa, en ese momento, con una modernidad tremenda, porque todos los barcos que venían de las Américas, con oro, plata, etcétera, tenían que calar allí, y mucha gente se enriqueció debido a esto, y por eso se engrandeció en la ciudad de Sevilla. Y al tiempo, vemos a un hombre que se ve obligado a volver a una ciudad que había abandonado, porque está perseguido por las autoridades, en este caso por la Inquisición, y que por el testamento prácticamente de un amigo que le pide que cuide a su hijo, que sea a cargo de su hijo bastardo, pues va a tener que volver, a pesar de los placeres, y esconderse de la Inquisición. Pero se le va a encontrar y se le va a proponer algo que tiene que hacer sí o sí, y es que debido a sus dotes y su olfato, de alguna forma detectivesca, averiguar una serie de crímenes que están ocurriendo en la ciudad con nombres bastante importantes y sobresalientes de la sociedad de aquel entonces sevillana. Y hasta ahí vamos a leer, que ya os he leído mucho. Y uno va a entrar en un montón de personajes que van a dar vida, como bien contaba también Pablo, a distintas personas totalmente reconocibles. Y eso es muy complicado, Alberto. Te encuentras, yo creo, que por primera vez con tantos personajes a los que hay que dar vida, a los que hay que dar, como decía Manuel, la credibilidad situarte en la España y concretamente en la Sevilla del XVI, de medio de los XVI, finales del XVI, y ver un poco qué pasaba ahí, tanto tú como el guionista, claro. Sí, un ejercicio que hicimos desde el principio fue el de... Vamos a tratar de construir a los personajes con su lógica, con la lógica del siglo XVI, de su tiempo. Manolo, por ejemplo, como es tan exhaustivo, nosotros no... Se compró un... No sé si os acordáis. Se compró un libro sobre la inquisitorial. Cada dos por tres me sacaba y me decía esto. La documentación que me dio. Esto no era así. Esto no sé qué, porque lo tengo aquí en el libro, aquí pone qué. Y estábamos siempre discutiendo. Según mi vida del inquisitorial. Pero hablando de una cosa que era una realidad, que eran los que más cultura tenían y más información sobre un montón de cosas. Era un personal muy inteligente, con un punto de vista muy interesante. Y yo creo que se unen en ellos dos, se unen dos personas que en el fondo se admiran por esa cultura y por ese gusto, por la cultura que tienen. Pero sí, era... Al principio era un thriller y lo dibujamos como tal, pero a medida que fuimos entrando en la documentación y dándonos cuenta de lo rica que era... Todo lo que acontecía en la ciudad en ese momento, lo que pensamos es que había que abrirlo a un fresco de más personajes. Que era necesario contar más cosas, porque merecía la pena. Es que... No sé si por mi ignorancia, porque fui muy mal estudiante de historia o por qué, pero yo desconocía muchas cosas que ocurrían en mi propia ciudad, en la que vivo, ¿no? Y creo que ha sido muy bonito ese viaje que hemos hecho y que merecía la pena abrirlo. Así que tampoco ha sido tan difícil el ir engranando... Bueno, fue un poco más complejo cuando decidimos que no solo íbamos a hablar, como ha hecho Alberto, de la Sevilla de la época, de construir este fresco de la Sevilla de la época, sino que íbamos a condicionar toda la trama, todo el proceso de investigación del personaje de Mateo a elementos que fueran específicos, concretos y singulares de la época. Claro. Eso sí también fue un proceso bastante más difícil porque todo lo que no aportara en esa línea lo sacábamos directamente de la ecuación y si construir un cilero es difícil porque todas las piezas tienen que encajar, cuando todas las piezas tienen que tener un significado histórico, un significado concreto, el trabajo es doblemente duro, es doblemente complejo. Es que a mí lo que más me atrae de la serie no es solamente el nudo central, es decir, que el espectador va a poder seguir muy bien ese nudo central, que está muy bien planteado, sino todo lo que ocurre alrededor de ese núcleo que da para distintas historias, si se hubiera dado la gana. La peste es una historia en sí misma, el mundo de la aristocracia, entre comillas, y el mundo del pueblo es otra historia, por otro lado, y la historia de este hombre que se ve obligado por la adquisición como detective, en este momento un detective nada moderno, evidentemente se mueve en otros parámetros, es otra de las historias. Juntar todo eso, que me parece un puzzle complicadísimo, lo habéis hecho de una forma tan natural, que uno ve la serie sin ningún tipo de problemas, pero dices, esto, la cabecita que tenéis, yo no sé si os ha dado muchos dolores de cabeza, el uno y el otro. Yo creo que a él, muchísimo. Me ha dado poco, sí. Como dice Rafael, lo dicen en casi todas las entrevistas, cuando empezamos a dibujar lo que podría ser esta serie, no tenía hijos y ahora tiene dos. Pero todavía, cuando empezamos a trabajar la serie, yo creo que era una persona cuerda, y yo estoy al día de hoy medicado casi. No, y no son gemelos ni mellizos, uno y otro. Uno y otro. Me está terminando la mili. Ha sido mucho trabajo, pero yo creo que sí, es verdad que merecía la pena, que no podías plantearte la posibilidad de meterte en un proyecto así, con un guión que no fuera muy sólido y que fuera la pieza sobre la que íbamos a edificarlo todo. Necesitábamos que el guión fuera muy bueno. Y algo fundamental, que ese guión replicase una verdad, es decir, los personajes del más grande al más pequeño tienen que ser de verdad. Si uno falla, la acción o la trama en ese momento se va todo al garete, o por lo menos esa es mi opinión. Y buscar la verdad de los personajes, para los actores, evidentemente es fantástico, porque puedes bucear en una persona real y para vosotros es un cabrero de cabeza, pero había que buscar ese lenguaje común. Y ese lenguaje a la vez tan distinto de clases. Decía Paco León, nos reíamos mucho, que yo es que no puedo, me pongo el traje y automáticamente me entran ganas de recitar como si fuera... Recitar como si fuera... Recitar como si fuera... Juan Tenorio. Claro. O las pruebas de vestuario, el siglo de oro. Que todos poníamos el piececito delante, ¿no? Cuando nos hacían la foto, adelantábamos un piececito y Alberto se ponía enfermo. Claro. No, normal. Ese proceso ha sido muy complicado, el de... Bueno, y realmente, porque, bueno, eso sí que no lo sabemos, cómo eran, cómo hablaban, cómo... Sí, tenemos recogido el lenguaje escrito, pero el verbal no lo sabemos exactamente. Entonces, ahí tardamos y le dimos muchas vueltas a cómo dialogar, cómo iban a interactuar ellos. Lo que sí pensamos es que necesitábamos que fuera lo más neutro posible para que el espectador... Me parece una opción inteligente. Para que el espectador pudiera tener una relación directa. Claro, es que si te metes en el lenguaje del Quijote, evidentemente, el espectador hubiera costado mucho. va a poner una distancia más. Claro. Pero decidimos, no voy a recurrir al castellano antiguo, pero sí ser un poco más literario de lo que normalmente solemos ser. Sí, bueno, pero eso es normal. Y hay un ejercicio de síntesis también, ¿no?, en el guión, ¿no? Quiero decirte que también se dice lo justo, ¿no? Tampoco hay mucha verborrea, quiere decir que eso también es un estilo, ¿no?, también marca... No somos... Normalmente no solemos ser muy verborreicos, los personajes, pero sí es verdad, decía, retomando un poco lo que lo comentaba, que hay mucha literatura, mucha literatura en el buen sentido, es decir, no estoy hablando de que los parlamentos sean literarios, pero sí con un contenido literario que en trabajos anteriores no habíamos mimado, y en este yo creo que sí, y que se va poco a poco respirando a medida que se va entrando en la serie, y que yo creo que hay varios capítulos donde incluso hay monólogos que ya se intuyen en el capítulo 2. Es que te has quedado en el 2, pero yo creo que en el 3 justo... No te preocupes, me lo voy a dejar de ir a casa a mejorar mucho, ya te iré diciendo. Pero es donde la serie crece en otro sentido. Sí, pues mira, fíjate, en esto primero que yo he visto, hay dos secuencias que explican muy bien en lo que tú dices y que a mí me llama la atención, es que es una película que me fijo mucho en secuencias y dices, qué raro, porque a veces en series no se te quedan, se te queda un poco el episodio, pero no se te queda la secuencia, en donde define muy bien lo que dices. Cuando el personaje se encuentra en ese barco que le va a conducir hacia Sevilla, con los que no ves, primero te dice la importancia de estos a la hora de lo que fueron todos los italianos, a la hora del comercio en Sevilla, que engrandecieron esa ciudad, y vemos también que el personaje que va a centrar nuestra atención es un personaje culto, habla distintos idiomas, ha estudiado, y ya te va a enfocar el porqué este hombre sabe leer, etcétera, etcétera, venga de donde venga. Y me entusiasma, cuando Manolo solo aparece en esa carroza donde van comiendo, y donde él va explicándole todo el proceso, a mí ya me da de sí algo que podía ser verdad, y no digo que no sea verdad, cómo se distribuye la comida y tal, y cómo él se siente generoso arrojando cuando llega al sitio la comida al suelo donde las personas, sobre todo los niños, comen como verdaderos animales, porque así se les trata, y así le trata a la iglesia, en ese sentido. Y a mí eso me fascina, en guión, y me fascina como espectador, porque me ha situado los personajes, me está diciendo lo que son, sin necesidad de hablar, simplemente por acciones. Y yo creo que para eso, para vosotros como actores, hombre, fácil no ha sido, porque no hay nada fácil, pero imagino que cómodo a la hora de entender todo, ¿no? Hombre, es un gustazo cuando lees un guión ya de por sí y ves que los personajes están construidos aparte de con lo que dicen, con lo que hacen. Claro. Y fue especialmente gustoso en este caso, yo lo recuerdo además con deleite, la lectura de guión con todo el mundo. Y creo que ahí, además que estaba todo el mundo y como que cada uno aportaba y decía lo que pensaba en el momento, bueno, yo igual un poco más porque tengo mucha confianza con ellos y soy muy pesado. Pero quiero decir que... Co-guionista en la sombra. Mosca cojonera. En calle Manolo. No te van a llamar para la segunda temporada. Y fue un gustazo ir viendo cómo se corporizaban, o cómo se diga, cómo cogían cuerpo los personajes ya sentados en una mesa simplemente leyendo y leyendo las acotaciones que leía, bueno, no sé, uno de los dos se iban turnando. Y fue mágico. Sí, bueno, es que claro, luego lo ves y parece que todo es muy fluido pero realmente nos pegamos muchas veces chocazos contra la pared todos para conseguir ese tono por lo menos natural, ¿no? Sí, sí, sí. Creo que íbamos persiguiendo. Y a ti cuando te dicen que vas a ser el prota te da miedo, te dan ganas de salir huyendo, ¿qué pasa por ese cuerpo? Primero con las directoras de casting que son magníficas las mejores que hay en nuestro país. Después ya te ve Alberto y te dice que sí y vas a trabajar con Alberto con ese elenco en este proyecto carísimo por otro lado. Sí, a ver, yo creo que no era tan consciente en el momento de esa magnitud, sí que sí de la calidad artística que tenía el proyecto, ¿no? Por los que estaban al mando. Pero, bueno, también en mi caso, por ejemplo, cuando hice ya la prueba con Eva Leira y Yolanda que me vinieron a buscar, también ya empecé a sentir la diferencia del proyecto, me acuerdo hicimos el monólogo de Por Dios que está en todas partes, ¿no? Que todavía no has visto. No, todavía no he visto. Que es un testazo en una taberna provocador, un brindis a Dios y yo dije joder, qué suerte va a tener el que haga esto, porque ya se nota una calidad y una línea estética diferente a otros proyectos. Y luego, claro, una vez me embarqué, yo he hecho Dogma de Fe, me he puesto en manos de Alberto con toda... Bueno, he cerrado los ojos y me he entregado y al fin y al cabo también son ellos los que han llevado un poco el personaje por donde han visto que era necesario. recuerdo, por ejemplo, que fue duro el mes y medio de ensayos o dos meses de ensayos que estuvimos. Me costó encontrar el tono Albertil, el tono este contenido, pero a la vez con mucha enjundia, con mucha... una contención pero muy llena, muy plena por dentro. con esto, recuerdo, yo tenía el síndrome señorito interno y yo lo vivía fatal porque digo, ay no, venía... Sí, sí, venía de los ensayos derrotaba a casa y yo no lo encuentro, lo he vuelto a perder si ayer lo tenía porque además trabajan con unos márgenes de laboratorio como si fuera un microscopio, o sea, es como un 0,0 para allí, 0,0 para allá y yo con dedos de agricultor cuatro puntos para el otro lado, cuatro puntos, entonces lo perdía lo que había conseguido la semana pasada y yo dije, ay bueno, y Alberto creo que también pensó, madre, nos vamos a liar, pero bueno, creo que... Yo reconozco que a veces me despertaba de madrugada y pensaba, como este tío sea un paquete, nos cargamos las siete teras, claro, porque está en... Es que es fundamental, él dice, no, no soy muy coral, sí lo es, pero tú estás en todos los episodios. Sí, 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 pero luego lo que decía Alberto, hay que ver los seis capítulos, hay trabas interesantísimas, la pintora, hay unas cosas, no hay que hablar de ellas porque la gente no hay que hacer spoiler, pero realmente pega un viaje, o sea, es un trampolín estos dos primeros capítulos, una presentación de unos mundos que, por otra parte, es lo bueno de las series también, poderse entretener, claro, en estas tramas, en estos personajes secundarios que hablabas. Sí, pero hay una cosa, Pablo, que yo creo, y que te lo explica muy bien Alberto, que todavía no te has mentalizado, es decir, si tu personaje falla, si tu personaje falla, y ya no hay marcha atrás, y Alberto tiene que tirar para adelante, e intenta, bueno, salvarte, o taparte, y el guionista, etcétera, efectos especiales, te digo, te digo que se va al garete toda la, por eso hay que felicitarte, evidentemente a ti, a todo el reparto, y a Alberto y al guionista, pero hay un trabajo detrás, que si no lo hubieras logrado, de verdad que la serie no funciona, es que todo pesa sobre ti, tú eres el espectador, y sin ti, el espectador ve la serie a través de los ojos de Mateo, nos vemos todos a través de los ojos de él, entonces, soy el abogado defensor del público, incluso cuando está enfadado, y se pelea con alguien, o hay momentos evidentemente violentos y tal, no es un hombre de pegar gritos, de ser histónico, es un hombre muy contenido en todos sus actos, incluso a la hora de hablar, por eso yo entiendo también, eso que tú llamas de laboratorio, porque el tono tenía que ser ese, si no, nos sacas a todos de contexto, los actores tienen que estar, o los que tienen réplica, en otro registro, y yo creo que eso es maravilloso, Alberto, yo lo quiero ver así, creo que Pablo ha hecho un trabajo, brutal, excepcional, como lo que yo he visto, excepcional, porque, porque descubrí a Manolo, solo no descubrí nada, es que el día que esté en manos, abrimos todas las venas, es que siempre está bien, o sea, yo nunca le he visto mal a Manolo, nada, pero lo de Pablo también, ya llegará, anoche, anoche, protagonismo implica que, que él tenía que rodar, de las 18 semanas, prácticamente 17, claro, y ha conseguido mantener la energía, el espíritu, el trabajo diario, sí, sí, es un trabajo, que todos lo tenemos, ha tenido un hijo, una hija, en mitad del rodaje, bueno, esto ha sido el rodaje de los niños, sí, sí, y conseguir mantenerse ahí, y no perder la energía y la fuerza, es muy complicado, Pablo, yo creo que ha hecho un trabajo maravilloso, sobre todo porque tenía, de dos meses previos, trabajador, donde ha trabajado mucho, una intensidad tremenda, una capacidad, de atleta, exactamente, es como de atleta, bien entrenado, o sea, para las olimpiadas, y una fe en la intuición, Alberto, porque en el momento, cuando ya dices que va a ser él, y le ves a él, es intuitivo, no sabes muy bien, porque no has trabajado nunca con él, con lo cual no sabes lo que te va a ir dando, pero no tuve duda, y sin embargo, tú lo has dicho desde un principio, yo no tuve nunca ninguna duda, con nadie del reparto, pero tuve la duda que os he contado, no me voy a engañar, pero cuando vi las pruebas, había visto ya unas cuantas, muchos actores distintos, y cuando vi las pruebas, dije, creo que este señor, que no conozco de nada, pues ya se maté, desde la primera vez, por eso creo que se hicieron más pruebas, para confirmar que eras el personaje. Yo recuerdo haber visto la prueba del monólogo largo, de la que estamos hablando, y desde luego no había color, con otra. Querido, yo creo que te darás cuenta, cuando ya pasé todo este follón de la peste, de promociones, etcétera, y ya la puedas disfrutar como tal, y te vengan tus allegados, y gente que no tiene por qué ser allegada, y te felicite, y te lo diga, y seas capaz de verla desde fuera, te darás cuenta del trabajo que has hecho, y eso es bueno. Sí, que todavía tengas esa inseguridad, y no saber, y que no, no, es muy coral, y todas estas cosas, que no hay más que decir yo, de verdad, te das cuenta del trabajo, y eso, eso es muy importante. Muchas gracias. Sí, sí, es verdad que estamos todavía como muy inmersos, en el proyecto, etcétera. Pero también, es verdad lo que comentabas también, no hay extra malo, y ya no solo por eso, todo, yo he tenido, para mí ha sido, capítulo aparte, pero para mí ha sido un, un regalo, trabajar con los actorazos, que hemos trabajado, o sea, Antonio de Chen, Manuel Morón, Manuel Osolo, Paco León, hay una lista enorme, de gente que, yo me sentía, en papeles muy pequeñitos, gente muy pedosa, yo me sentía, en una clase magistral, sabes, o sea, como estás al lado, que te pones a rueda de alguien, que dices, bueno, es que, es que, es alguien que lleva unas horas de vuelo, unas tablas, que de alguna manera, no es falsa modestia, es verdad, se aprende, y te pones a rueda, de gente, que tiene un poderío, que es mucho más fácil, pues eso, abarcar un proyecto, que si lo ves en general, parecería complicado, pero secuencia, secuencia, esto, poco a poco, pues hemos ido, nos arropamos todos, es que es un trabajo de equipo, tanto en lo actoral, como al otro lado de la cámara, pero lo actoral, es fundamental, es que, si tú no estás bien, yo no estoy bien, claro, claro, bueno, y yo, siguiendo poco la línea de Manolo, Antonio de la Torre, creo que, que dijo una vez Alberto, que Alberto tiene la facilidad, de cuando te da un personaje, da igual que sea grande, que pequeño, y dices, te lo da grande mejor, evidentemente, pero dice, da igual que sea grande o pequeño, te lo escribe, o te lo da desde la verdad, junto con Rafa, y es un placer, interpretar a esos personajes, y siempre sales bien parado, así que bueno, los actores te quieren mucho, todos matan por trabajar contigo, y tú lo sabes, es que es muy bueno, que no te cuesta, es muy bueno dirigiendo actores, y además no les cuesta nada, quiero a este, quiero a este, y sobre todo, yo te agradezco mucho, que descubras a gente nueva, gente nueva que está ahí, que merece una oportunidad, y que son muy buenos, y que pueden estar a la altura de grandes, como pasa en la presta, y yo creo que este hombre, sé que va a seguir escribiendo, ya que tiene tanto material, espero que tenga otros dos hijos, mientras que sigue, sigas escribiendo sobre ese siglo, y sobre distintas tramas, que te puede dar la peste, espero encontrarme mucho contigo Pablo, porque significará, que hay una continuidad en el trabajo, y eso es bueno, y yo creo que va a haberlo antes y un después, a la hora de trabajar después de la peste, estoy convencido, y bueno, y a este hombre le voy a ver mucho, a Manolo, porque es que, de verdad que tres o cuatro títulos, que se estrenan, en este año en el que estás, incluso serie, porque también tienes ahí serie, no sé si se ha empezado a rodar, o... No, bueno, ya se ha... O ya se ha rodado. Se ha estrenado la zona también en... Bueno, la zona sí, pero otras que tenías con la Tres Media... No, en principio, ahí me planto, por ahora, ahora mismo no tengo proyectos de televisión. es que como se apuntaba que podía ser, uno de los protas de esa serie, pues bueno, ya veremos. Pues ojalá, no sé de qué estás hablando, A nosotros nos llega información, bueno, luego te lo cuento, nos llega igual, sabéis más que yo. Nos llega información y yo ya te comentaré. Bueno, que ha sido un placer, chicos, que os deseo a toda la mierda del mundo para la peste, que en la peste te venía mucha mierda, porque en secuencia clave, cuando alguien que intenta traspasar la puerta, le ofrece un jabón y le dicen, fantástica esa frase, que uno le dice, y esto ¿para qué lo quiero yo? Pues a partir de ahí ya vemos si nos sitúa el olor tan agradable que tuvo que ser Sevilla, como tantas ciudades importantes en su época, porque en su época había, cuanto más importante la ciudad, más suciedad había. La cristiandad en esa época no era muy de la base. Montaigne era el que decía que las tres ciudades más hermosas del mundo eran París, Venecia y Sevilla, era la que peor olía. Porque era muy importante. Bueno, como decía también Alberto, yo creo que los sevillanos, que no la vean, que la tienen que ver con otros ojos, sí sentirán envidia de lo que fue, y ojalá conservase la modernidad de aquel entonces de la Sevilla que nos presenta Alberto y también Rafael en la peste. Lo dicho, un placer poder hacer algo que te gusta y que nos ha gustado tanto verla y que estamos enganchados, ya ni te cuento. Me resistiré, pero veré de dos en dos. Gracias. Muchas gracias. A ti.